¡Suscríbete! Enzo Pérez, la asistencia de Nicolás de la Cruz para el gol del ex delantero de Colo-Colo, Pablo Solari, que ratificó su gran presente en River con su cuarto gol en siete partidos en el club. Y en el puesto uno no hay mucho debate, uno de los goles del año de Pablo Pérez, en la derrota de Newell's 1-2 frente a Godel Cruz, pero nadie le puede quitar el puesto uno de este segmento luego de esta maravilla, desde afuera del área de tijera, gol de Pepe. La mejor atajada de la fecha 16 es Ezequiel Unzahín, el arquero de Defensa y Justicia en el triunfo 2-1 ante Banfield. El ex arquero de Newell's rechazó con el pie este mano a mano de Ramiro Enrique, que tenía destino de red. Una semana atrás, Unzahín había recibido el afecto de un niño en un video que se hizo viral luego de la derrota ante Boca. Esta vez recuperó la sonrisa, fue clave en el triunfo. Estos fueron los mejores lujos de la fecha 16 del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Este es el equipo ideal de la fecha 16, el entrenador elegido, Somar de Felipe de Platense. Tras la victoria ante Argentinos Juniors en el arco, Ezequiel Unzahín de Defensa y Justicia. En la defensa, Facundo Mura de Racing, Nicolás Ferreira de Barraca Central, Federico Gattoni de San Lorenzo y Ayrton Costa de Platense. Franco Cristaldo abre la mitad de la cancha junto a Carlos Villalba de Platense, Martín Ojeda de Godel Cruz y Gastón Toni de Defensa y Justicia. En el ataque, dos jóvenes, dos extremos rapidísimos. Luka Langoni de Boca, Pablo Solari de River, el equipo ideal de esta fecha número 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Y el jugador de la fecha no podía ser otro que Luka Langoni, el héroe inesperado del agónico triunfo de Boca frente Atlético Tucumán en la Bombonera. El juvenil que el 2 de septiembre cumplirá 20 años, le cambió la cara al equipo de Hugo Ibarra. Ingresó por el paraguayo Oscar Romero a los 24 del complemento y marcó nada más ni nada menos que los dos goles de la victoria para el conjunto de la Ribera. La fecha 17 comienza el jueves con Huracán Central Córdoba. El viernes hay tres partidos. El sábado cuatro, entre ellos Racing contra Argentinos Juniors y Gimnasia en La Plata recibiendo a Independiente como choques salientes. Un día después Boca visita a Colón en Santa Fe, en tanto que River en el Monumental recibe a Barraca Central. El lunes cierran Defensa y Justicia San Lorenzo, Codo y Cruz, Arsenal y Atlético Tucumán ante Banfield. Boca fue el gran ganador de la fecha en el fútbol argentino. El equipo que dirige Hugo Ibarra venció al líder Atlético Tucumán y hachicó la diferencia. Siete equipos en seis puntos. Todo por esta semana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.